En la aplicación ExaEcuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación ExaEcuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue ExaEcuador. 8.16 Sí, estamos saludando nuevamente al señor licenciado Lolo Echeverría, al doctor Mauro Terán y al doctor Rafael Ollarte. Gracias por acompañarnos y claro, el primer planteamiento es las reacciones desde el punto de vista de un comunicador social como Lolo y dos juristas que nos pueden decir cómo se percibe de que la procuraduría, esta que se ha habido, que sí ha existido, hay un procurador, sabemos ya, y que además presenta una acusación particular. Así es que Lolo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Una primera apreciación de esta actuación de la procuraduría que podría pasar como actuación si es que el fiscal o el juez en última de la instancia dice no hay nada que perseguir. Bienvenido, buenos días. Gracias Francisco, un placer estar con Rafael y con Mauro. Me parece a mí que era de esperar esto desde hace rato porque la procuraduría ha habilitado la celebración de contratos y no puede estar exento esto de manera que casi es un mecanismo de defensa, creo yo, el hacer esta acusación. Pero lo que hace es sumarse a una acusación débil, una acusación que le permita una pena liviana en el peor de los casos de tal manera que está en la misma línea que la fiscalía. No añade, en mi opinión, mayor cosa, pero sí delata que ya se hace cada día más difícil esconder, se hace cada día más difícil la defensa del vicepresidente Glass y todo lo que él representa. Pero lo que sí estaríamos entonces conscientes es que aquí ha habido un delito y que hay un grupo de gente que en estos 10 años manejó el Estado con la asociación ilícita. Bueno, eso es evidente porque el sobreprecio en las obras es un hecho y esa es la base, es digamos, el cuerpo del delito, el sobreprecio en las obras. Pero además, con lo que tenemos nosotros, en otros países ya ha habido órdenes de prisión, ha habido reclamos de devolución a Odebrecht de los dineros, de tal manera que aquí es difícil que sigan escudándose en que son delincuentes y no se les puede creer nada, cosas así que son los mecanismos de defensa que se han utilizado hasta ahora, ¿no? Doctor Mauro Terán, bienvenido, buenos días. Gracias. La actuación del procurador es tardía, es oportuna desde su ejercicio profesional, tanto en la cátedra como en las cortes también. ¿Cómo calificamos esta presencia ya de este señor procurador? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Francisco. Buenos días, Dolo. Buenos días, Rafael. Buenos días a la audiencia. Gracias por invitarme a estos diálogos de libertad. Sí, la… bueno, más vale tarde que nunca, dice el dicho. Ha presentado al fin la procuraduría su acusación. Antes había un personaje que nunca hablaba, que decía en el chico silencio. Ya. Parece que ya ha resuelto, pues, romper el silencio y de alguna forma hacerse presente en algo que ya es prácticamente irreversible en cuanto a las responsabilidades que se han detectado. Parece, de acuerdo a los datos de prensa, de acuerdo a las informaciones que se han filtrado en algunas audiencias que han tenido un carácter de reservadas, que las pruebas son contundentes y que realmente no hay nada que hacer. Ahora la incógnita es qué va a pasar de aquí en adelante. Tenemos dos cosas muy importantes para la próxima semana. La audiencia del día lunes, que es de… En donde, qué va a acusar el fiscal ya en la audiencia, qué va a acusar, o va a pedir una prórroga de 30 días más que podría pedirlo, va a haber reformulación de cargos. Esa es la incógnita que tenemos frente a los hechos probatorios de mayores delitos. ¿Usted encontraría una puerta ahí para que pida estos 30 días más? Porque podría hacerlo, como usted dice, de acuerdo a la ley. Claro, de acuerdo a las nuevas pruebas, y que son unas pruebas muy voluminosas. Pero yo escuché una declaración del fiscal. Y aquí vale la pena también señalar el silencio del fiscal ante las declaraciones de Rafael Correa. Rafael Correa señaló que él sabe que hay la idea de destituir a todos los funcionarios y los correístas del gobierno, entre ellos del fiscal, para meterle preso a él. Bueno, es una inculpación o es un señalamiento que le ponen aprietos al fiscal. Y que el fiscal debió haber señalado algo. Debió haber defendido su punto de vista, su posición, su independencia. Pero lamentablemente hay un silencio que no cuadra en estas circunstancias. Sí debería clarificar ante estas aseveraciones del señor Correa, que cuando vemos que cuando está fuera de los elementos del poder, resulta uno de los mediocres más grandes del país. Porque las declaraciones que hace, pues son declaraciones de un corte tan infantil, que no tiene sentido. Pero que cuando estaba en el poder le daban resultado. Ah, sí, pues, pero ahora, digamos, no tiene ningún sentido. Claro, son aberraciones. Doctor Royarte, bienvenido, buenos días. También esto del procurador, podría un poco darnos la sensación de que ya parecía que era una cosa fuera del Estado, ¿no? Que el Estado también ha sido golpeado. Y como dice Lolo, ya pues aquí hay sobreprecios y eso es. Esa es una ratificación. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias a estar con usted, con Mauro, con Lolo y con toda la audiencia de Democracia. Mire, la actuación del procurador ha sido por algunos relativamente saludada y por otros ha sido hasta criticada. Porque cuando se condena por la comisión de cualquier infracción, el Código Integral Penal establece que en todos los casos debe determinarse la responsabilidad, la reparación integral. Sí, claro. Aunque no exista acusación particular, es decir, no es necesaria la acusación particular para que se determine el monto a ser reparado. En otros países, los órganos que hacen las veces de nuestra Procuraduría sí tienen la facultad de participar como acusadores en los procesos de acción penal pública. Eso no lo dice la ley de la Procuraduría, menos aún la Constitución del Ecuador. O sea, que eso podría no ser necesario. Para algunos no hace mayor cosa esta cuestión del Procurador. Para otros más bien se trata de un gesto de conveniencia. No, una especie de... El Procurador dio paso al regreso de la audiencia, claro. Claro, un flotador, una tabla de salvamento, algo así, que tampoco es que servirá mucho. Porque a la larga, mire, seguimos en lo mismo, seguimos procesando a los señores Rivera y compañía por asociación ilícita, es decir, por el delito medio. Porque cuando dos o más personas se conciertan con el ánimo de cometer delitos cuya pena no supere los cinco años, son sancionados por el mero hecho de la asociación de tres a cinco años de privación de libertad. Yo he escuchado en la prensa que se estaría hablando de una asociación ilícita por lavado de activos y, no sé si era por concusión, pero ocurre que el lavado de activos en determinadas circunstancias tiene una pena que va de diez a trece años. Es que nos referimos al monto del lavado de activos y en la utilización de personas jurídicas u otros partidos financieros para cometer el tráfico, perdón, el lavado de activos. Eso sí me llama la atención, ahí nos hemos quedado. Ha dicho, ¿qué otros delitos encontraría usted? Además de estos que se hablan y que se han quedado, digamos, en la parte baja. Pero terminó esta parte. Entonces, aquí es sólo por asociación ilícita. Y al segundo mandatario se lo estaría procesando en calidad de cómplice. Los cómplices tienen, se les aplica una pena que va del un tercio a la mitad de la pena que se le impone a los autores. O sea, en el peor, 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 peor de los casos, y es que a los autores se les condena a la pena máxima de cinco años, a su excelencia, al vicepresidente, le corresponderían dos años y medio. Y ahí tendrá buen comportamiento también. En el mejor de los casos, si les condena a tres años, pues se le impone el tercio, uno. Mire, y también tiene que tomar en cuenta que el titular de la acción penal de la investigación preprocesal y procesal penal, que es la parte en la que estamos, estamos en la investigación procesal, en la instrucción fiscal. Y es el fiscal, le corresponde al fiscal. ¿Qué esperanzas tiene usted que el señor que era asesor político, el primer mandatario Correa, que nunca se enteró de nada tampoco, el vicepresidente Glass utiliza la misma fórmula? Yo no he sabido, yo no he sido, se han utilizado. Ya con eso han arreglado todas estas dos personas. Todo. El Ecuador, diez años, no tuvo ni presidente ni vicepresidente de la República. No tuvo. Así fue. El señor Glass no fue vicepresidente de la República, no fue ministro coordinador de sectores estratégicos. No, no, no fue, no, nada de eso. No se han enterado. Bueno, el otro tampoco se enteraba de los contratos del hermano. De nada se enteraba. De nada. Y nosotros aplaudimos. Bueno, yo creo que el ciudadano, el radio escucha, nosotros, también debemos entender que es culpa nuestra. Porque, bien se dice que... Cuando dije disculpa nuestra... A ver, bien se dice que los políticos iberoamericanos, y especialmente los nuestros, los ecuatorianos, se encargan muy bien de demostrarnos que estamos muy bien representados. No, a mí no, yo, y he dicho los libros a nuestros representantes. Que yo no me siento representado. Bueno, usted puede no sentirse, pero siguen siendo nuestros. Los representantes, así es, así es. Uno puede decir, me cae bien, me cae mal. Pero es. Es. Y por eso es que el ciudadano ya pues debe tomar conciencia de que debe votar bien, porque esos son sus representantes. Mire que hoy día estamos hablando de la reelección indefinida, porque en el Ecuador no se habla de la reelección indefinida en general, sino de la reelección indefinida de. Y por qué nos preocupa. Mire, porque dicen que le tienen miedo a él. Claro, en una de esas ganas, imagínate. Ya con eso, ya con eso te das cuenta de cuál es la ciudadanía. Lolo, antes de que continúe, porque claro, cuando dice es nuestro y de todas maneras nos representan, yo digo, yo nunca me sentí representado. Por suerte los 10 años dije, no, esto no va. Pero ese es, tiene en algo razón el doctor Royarte que dice, esa es la ciudadanía y hay que rescatar. Y en el panel anterior veíamos que todo lo que se ha destruido, en ese análisis uno dice, entonces, ¿qué esperamos de la justicia este rato? Bueno, en defensa mía y de la ciudadanía, yo diría que la esencia del populismo consiste en usurpar la representación popular. Ah, ya, ya. Y eso es lo que hemos vivido estos 10 años. De tal manera que no nos sentimos representados porque no nos han representado. Ni los elegimos debidamente, ni tampoco nos han representado debidamente. Y esto es algo que afecta no solo a la política, sino también a la justicia. Porque todo el caso de los jueces, incluyendo fiscal, jueces y todos los organismos de control, etcétera, han sido también designados de maneras irregulares, de maneras cuestionadas. Con una estructura armada para eso, ¿no? Con procesos que fueron observados por el propio Baltasar Garzón, que se entendía que fue traído con mucho gusto, agrado, y como una persona de confianza, es de izquierda, etcétera. Y sin embargo, él cuestionó la forma en que fueron integradas las cortes, en que fueron designados o destituir los jueces, etcétera. Así que, sobre la representación, con esto queda muy claro, que no debemos y no podemos sentirnos representados debidamente con esos funcionarios. Y ahí uno diría, entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos presentan un delator, ya le voy a preguntar al doctor Terán y al doctor Hoyarte cómo es esta figura, un delator al que le dicen, oiga, pero si este es un delincuente, este es el que andaba pagando. A mí no me ha pagado y yo le recibí fuera de la agenda, pero no nada, no tiene pruebas, dice. ¿Cómo reaccionamos frente a eso, Luno? Bueno, me parece a mí que es lógico que los que son cómplices o que son parte de la trama esta de corrupción digan que a estos señores no se les puede creer nada. Pero esta es una figura jurídica aceptada y como dije, que ha funcionado en otros países, incluso para recuperar los recursos perdidos. De tal manera que, siendo jurídicamente válida, no se puede aceptar así de sencillo, que como es un delincuente confeso, no es aceptable su palabra. No. En el caso este, lo que los señores funcionarios, ejecutivos de Odebrecht han presentado son pruebas. No son solamente acusaciones en el aire, sino pruebas. Y me parece a mí que eso es lo que debe tener el fiscal, porque es lo que ha permitido en otros países que se hagan las acusaciones. Ya que Odebrecht no puede ser una empresa tan grande, tan gigantesca, que maneja miles de millones, no puede ser tan ingenua de dejar en la palabra de sus funcionarios, yo entregué 30 millones de aquí, 400 millones de acá. Deben haber probado que entregaron. Ellos tienen que tener respaldos, porque de lo contrario a Odebrecht, los primeros en robarles serían sus propios funcionarios. De tal manera que esto no nos ha dicho, por supuesto, qué tipo de pruebas han presentado, pero el fiscal en algún momento tendrá que informarnos qué tipo de pruebas tiene y proceder de acuerdo con el valor de esas pruebas, ¿no? Doctor Terán, el delator, este que es un tipo que viene a contarnos para que les rebajen la prensa, primero entonces reconoce que participó de un delito, ¿no es cierto? Y está diciendo, en este delito me puse de acuerdo con tales y tales funcionarios. ¿Deslegitima eso? ¿No deberíamos generar duda como les genera a los que están siendo acusados, diciendo, oigan, no les crean si este es un delincuente? Bueno, en este caso, en este caso, la actuación del delator de Odebrecht es una, digamos, acción voluntaria, ¿no? Ya. No conozco que esté… Acusado aquí. Acusado aquí. Ni siquiera que se haya iniciado alguna acción contra Odebrecht, cuando ya también debió pensarse en iniciarse una acción contra Odebrecht, dicen, eso ya debió haber actuado la Procuraduría. Porque en muchos países, pues ya se está actuando efectivamente contra la empresa Odebrecht. Y está recuperando algo. Inclusive se le estaba obligando a que entregue parte de los grandes beneficios que ha obtenido. Mire, se dice que Odebrecht pagó 439 millones en 12 países para obtener 12 mil millones en beneficios. Ese es el gran negocio de Odebrecht. Paga 439 millones para obtener 12 mil millones en beneficios. En Ecuador se dice que pagó 33,5 millones, aunque parece que es mucho más. Pero eso no hay más, ¿eh? Para beneficiarse de 116 millones. Lo cual no lo creo porque tiene un beneficio mucho mayor. Pues en el Ecuador tuvo contratos por 4 mil millones de dólares. Entonces se tiene que estar bien claro esto. Y aquí vemos la indolencia de las entidades del Estado para actuar justamente en beneficio de los intereses del Estado contra esta empresa, que tiene también vigente un contrato, el contrato del metro en la ciudad de Quito. Pero... Pero tiene vigente otros que todavía no entrega. Claro. Pero vemos que hay esta cooperación eficaz de estos personajes que estuvieron directamente vinculados. Como dice Lolo, está eso establecido en la ley. Es una cosa que se hace. Porque también lo que dice el vicepresidente, este señor, y el expresidente Correa, son testigos. Este señor dice lo que quiere es embarrarnos para salvarse él. ¿Salvarse de qué, dice uno? Lo que no entendemos, ¿no? Son testigos y testigos que tienen algún peso porque están dando... Participaron en... Con nombres y señales, ¿no? Lo que ha sucedido. Bien. Y lo que, pues, para nosotros es una incógnita, es qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar el lunes, qué va a pasar con la idea de la consulta popular, porque ahí también existe una serie de incógnitas, ¿no? Claro. Y, sobre todo, lo que vale la pena señalar es cómo van a redactarse las preguntas de la consulta popular, que es algo que también hay que señalar. Y vale la pena decirlo, aunque un poquito nos disgreguemos del hecho, ¿no? Sí, sí, pero sí les voy a preguntar también... La consulta popular tiene dos figuras, que son el plebiscito y el referéndum. En el plebiscito usted puede consultar cualquier cosa, inclusive de carácter administrativo, inclusive de carácter doméstico. ¿Excepto de impuestos o también de impuestos? Depende, depende, pero el referéndum, en cambio, tiene que ver con asuntos ya de carácter jurídico. Es una forma. De ahí que pienso que la forma como se redacta la pregunta. Si usted redacta, utilizando esta famosa comidilla de ¿está usted de acuerdo? Esto es para un plebiscito. Pongamos que se pregunta, ¿está usted de acuerdo? En derogar la enmienda que estableció la reelección indefinida. ¿Está usted de acuerdo? La mayoría dice, sí, estamos de acuerdo, pero eso no deroga la resolución, no deroga la enmienda. ¿Por qué? Porque simplemente le va a obligar a la Asamblea, que fue la que aprobó las enmiendas, a que las derogue. Pero habrá que ver, habrá que ver si nos deslizamos de un problema grave. ¿Podrá la Asamblea derogar estas enmiendas una vez que han sido aprobadas? ¿Y las cosas que se hacen o se deshacen? Pero en cambio, si usted redacta en forma de referéndum donde dice, ¿dispone usted la derogatoria inmediata de la enmienda que establece la reelección indefinida? Si la mayoría dice, sí, entonces está disponiendo que en ese momento está derogado. Doctor Oyarte, antes de pasar a lo de la consulta, que sí quiero que también hagan una reflexión. basarnos en los criterios de los que han acordado hacer esto que nos han hecho, o sea, llevarse la plata, es jurídicamente responsable, y si no, ¿cómo descubríamos esto que ha pasado? ¿Se refiere a la cooperación eficaz? Claro, claro, a la cooperación eficaz, y al famoso delator al que yo decía, le van a decir si es un delincuente. Sí, claro, es bien fácil, verá. Una cosa es el ejercicio de la profesión, y otra cosa es el mediatismo jurídico. Ya. Es decir, una cosa es que usted coja un micrófono y diga lo que se dice. No sé, no tengo idea, han usado mi nombre, el otro es un delincuente, yo soy puro virgen y casto, el linchamiento mediático, soy el más fiscalizado. Eso lo puedes decir en un micrófono, pero en un tribunal eso tiene muy escaso valor. Es decir, que me vengas a recordar que existe la presunción de inocencia, yo no sé si a alguno de nosotros alguien nos contrataría como abogados para que nosotros digamos, es que se presume inocente. En todo. Yo le demandan a usted 10 mil dólares de una deuda, se presume inocente, tiene que probarla. Se presume, así que no debo hasta que no... No hay pruebas. Sí, y yo con eso me quedo. ¿Qué me diría el cliente si hago eso? Aparte de mandarme a la... A no pagar. Porque una cosa es que se presuma la inocencia y que por lo tanto el cargo queda en manos del que acusa, del que demanda, del que imputa, del que inicia el proceso. Eso es cierto, no es ninguna novedad. Pero si en la investigación procesal penal se están buscando elementos de cargo y usted solo se queda con el, no sé, a mí me tienen que probar, resulta que cuando lleguemos a la fase de juicio te van a probar, pues bonito, y vos no me vas a dar ningún elemento de descargo, no vas a desvirtuar la prueba de cargo. Es decir, con decir, yo me presumo inocente, ¿qué has ganado? Es una estupidez, pues perdóneme. Entonces, esto lo puedes ir diciendo en los medios. Ya. Decir, ah, es que el señor Conceizao, que nos manda saludos, ser bien a todos. A propósito, ¿usted no le consultó algo a la Odebrecht? No. ¿No? No, si me hubiese consultado, lo hubiese, lo hubiese, lo hubiese cobrado bien. Pero por supuesto, pues. Porque bueno, hay que decir que es caro. Pero por supuesto. Ya. Ahora, es que lo que pasa es que una cosa es que te pregunten, y otra cosa es que ejerces la profesión y seas un sinvergüenza y te prestes para. Ah, ya. Si hay distancia. Ajá. Y la distancia es. Y eso es correcto explicarlo. Ah, pero por supuesto. Porque a veces, porque a veces era abogado de... A ti te hace preguntas 10 mil personas. Ya. Y entonces, vea, la hora cuesta tanto. Y tú le contestas. Queremos que esté pagando los impuestos de todas esas 10 mil personas. No, lo que pasa es que si no, es que no, el millón de dólares por consultoría sin factura, dicen, eso solo lo hace. ¿Qué era? ¿Cómo era? Claro. El problema es que no pagó los impuestos. Ese era el éxito del Estado. Y que te puede ganar una elección. Bueno, pues, déjame que no me crea eso de que el populismo secuestra la remuneración. No, eso es un consuelo, eso es un consuelo. Pero es una realidad. No, no, pero si es una realidad. No, 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 uno vota, uno vota, pero si el ciudadano se deja... Porque uno diría también los que dicen, eso es de los políticos... Ya ni los guaguas te creen la promesa. sí, sí, si haces esto, te voy a decir... Sí, claro, te van a decir. Ni los muchachos hoy día son tan inocentes. Y uno viejote todavía pensando en la inocencia de estos tipos políticos todavía. No manches. Ya, bueno, ya hay que madurar un poquito. Bueno, en lo otro, volviendo al tema del inocente, su excelencia. ¿Ya? Entonces usted puede decirme eso, pero resulta que cuando hay cooperación eficaz, no es que simplemente yo llego y le empiezo a lanzar un conventilador a todo el mundo y con eso. No, usted tiene que dar datos relevantes que conduzcan a la investigación. No es que si el señor Conceizao dice, el señor Rivera, recibía los niños, le preguntaba a su excelencia tal cual cual y se había hecho los pagos. No es que lo está diciendo de la boca para afuera, pues, eso no es así. Aquí están las demostraciones de que eso ha pasado. Yo hice esto, lo hice con el señor tal, los pagos se hacían así, sobre tal cuestión hicimos un sobreprecio de seis millones, no justificamos nada, total, ahí nos llegaba el dinero. Bueno, entonces usted sigue diciendo que esto es un linchamiento mediático, que usted es inocente, que usted, a ver hasta dónde llega. El señor Rivera dice, no es verdad, como ha dicho, no es verdad, no conozco nada. Entonces usted me dice, Ollarte, usted me debe diez mil dólares, no es verdad, pero aquí está el pago, aquí está lo que yo le deposité, no es verdad, me regalaste. Yo te digo, esto tengo que probar, pues, el que afirma prueba, aunque sea en su defensa, y así. Yo que ganó con decir, no sé, yo no fui, no sé qué tan lejos llega. Ahora, a mí me parece que hay mucha confianza en el ex asesor político, el ex jefe del Estado, que hoy es el fiscal general de la República. O sea, yo digo, una defensa de ese calibre, solo tiene una explicación, y la explicación es, quién está ejerciendo la titularidad de la acción penal pública. Recién usted tuvo un panel con cuatro muy distinguidas damas. Yo quisiera ver, si por ejemplo, con la doctora Araujo usted puede hacer eso, y le puede decir, yo soy inocente, a mí me tienen que, te saca la perimbucha, pues, viejito. Llegas en la vía pública, pues, con una de esas, pero tal vez con el fiscal light que tenemos, pues, puedas decir eso, hasta te das el lujo de hacer esas cosas. ¿Se puede llegar al presidente Correa a través de eso? Cuando los gringuitos, te dicen, 35 millones de dólares en coimas, no es porque ellos creen que hay 35, porque ellos sospechan o les huele que hay 35, es que ellos saben que fueron 35 millones. ¿Y pagados de quién? ¿A través de quién? ¿Y a quién? Ellos lo saben. No es que aquí ha sido la trama de Odebrecht, son solo 35 millones, o que todos los actos asquerosos de corrupción solo suman 35 millones. Eso es lo que a los tipos les ha pasado y les consta. ¿Cómo pasó con el FIFAgate y otras cosas? No es que ellos están adivinando. Así es que, esos CD y ese tipo de cosas, algunos dirán, pero ha sido solo asociacioncita ilícita, nada más. Aunque, el lolo, asociación ilícita, son delincuentes. Así sea, por lo chiquito, ¿no es cierto que le vaya? Asociación ilícita es para delinquir, pues, lo que importa es en qué delinquieron. Ya. Es verdad que las consecuencias pueden ser distintas y que sean indignantes, pero... No sé, aquí parece más o menos claro cuál era la estrategia, ¿no? La estrategia en el caso del vicepresidente fue al inicio librarle del juicio político. Gracias. Porque con el juicio político podía estar fuera de su cargo en el curso de una semana. Ajá. Pero, en cambio, llevando el caso a la justicia, ahí puede dilatarse como está dilatándose, tomarse su tiempo como están tomándose, introducir elementos de nulidad, quién sabe qué cosas, y puede durar mucho tiempo. y mientras tanto sigue siendo vicepresidente y está a la espera de que en cualquier momento pueda pasarle algo al presidente y él se convierte en el presidente y entonces ahí sí se vira la torta. Sí, 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 ahí sí que los pobres coman pan. Por eso me parece a mí que esa era la estrategia más o menos obvia en el manejo de este caso. Y este manejo, ¿crees que indignará a la ciudadanía? ¿Reaccionarán? ¿O este antídoto de la consulta, que todavía igual, como nos ha dicho el doctor Terán, no sabemos bien, la movilización ciudadana estará ahí? Bueno, yo no creo que el Ecuador en este momento esté para movilizaciones, ¿no? Yo veo un país, como se dice en términos taurinos, amorcillado. Es decir, que no creen nada. Si le dicen, el señor es inocente, no le van a creer. Pero también, tampoco va a creer si le dicen, vamos a meterle 10 años de cárcel y hacerle devolver la plata. Tampoco le creen. Entonces, por esto es que no se presta para movilizaciones porque ya no creen nada de la política. Y, inclusive, considera la justicia como parte de la política. Doctor Terán, ¿cómo hacemos para que esta percepción que el licenciado Echeverría nos comenta pase? Que no sea amorcillado, sino que sea un verdadero toro de lidia el pueblo ecuatoriano. Bueno, los hechos que se están dando y que se van a dar a futuro inmediato van a determinar la reacción del pueblo ecuatoriano. Yo veo en las actuaciones del fiscal Bacán. Está él cumpliendo con su función según lo ha señalado. Pero vamos a ver cuáles son los efectos de ese cumplimiento de su función. ¿Qué va a acusar? ¿Va a haber reformulación de cargos? ¿No va a haber reformulación de cargos? ¿Va a haber nuevas acusaciones en otras cuerdas, en otros delitos? Y vamos a ver cómo se proyecta. Como ya he señalado, todas estas actuaciones tienen en este momento 15 millones de veedores. Los veedores están atentos a cada uno de los pasos que se van dando. Pero fíjese que el licenciado Echeverría dice que hay esta cosa de no creer. Es lo que nosotros, yo diría, lo que hay es más que el porro amortizado, hay calma chicha. Ya, pero está fermentando entonces. Está fermentando y que puede saludarse. Puede elevar el grado alcohólico. Claro, claro. Entonces, cuando uno habla con taurinos, ¿cómo saben? Yo no como taurino, yo estoy hablando como... Como abogado. De la plebe. Entonces, ¿usted cree que sí? ¿Que va a haber una reacción? Va a haber una reacción. Y la preocupación suya de que la consulta pueda ser manipulada, y yo le traslado otra, que la corte diga no y hay un planteamiento. El presidente de la Asamblea ha dicho que no se puede consultar sobre las enmiendas. Yo le doy la razón a Lolo en esto, que puede ser que la consulta esté amoncillándole a usted. Porque hay expectativas, sobre todo sobre las preguntas. Pero a mí me ha preocupado, y vale la pena decirlo, la falta de preparación de la clase política, de la clase dirigente del país. Realmente, los he analizado, algunos de los proyectos de preguntas, y realmente son de un infantilismo y de una ingenuidad que no... Tiene que uno analizar la realidad de las cosas, la realidad de las circunstancias. Estamos viviendo un sistema constitucional elaborado a la medida de quién fue presidente del Ecuador. Y para los objetivos que se propusieron, que no fueron justamente el desarrollo del Estado. Los objetivos fueron el servirse del Estado, no servir al Estado. Y estamos viendo, pues, los resultados. Y no vemos los resultados en su totalidad, porque lo que estamos viendo es apenas... Lo que han hecho en los mismos... Una puntita del iceberg, ¿no? Y llegar al fondo de las cosas, bueno, eso sí es una esperanza, es un sueño. Ojalá no sea, como dicen muchos, un sueño de perro. Que sea una realidad que alguna vez la lleguemos a palpar. Porque desde los primeros meses del régimen de Correa, cuando se empezó con las famosas declaraciones de emergencia para contratar a dedo, se emitieron, se elaboraron contratos para carreteras, para hospitales, para adquisición de medicinas a dedo. Y eso no se llegó a auditar. Ojalá sí han robado como siempre. Eso no se ha llegado a auditar. Pero ahí están las carreteras. Yo recuerdo que al ministro Marú, se le mantenía un proceso de fiscalización en la Asamblea. Pero el señor Corcho Cordero hizo todo lo posible para que no se dé la fiscalización. Es que dieron... Es decir, todo fue. Es que todo fue en función de lo que está vigente en este país. Una constitución a la medida de quienes utilizaron el poder para lo que estamos viendo y para la impunidad que estamos viendo. Doctor Oyarte, ¿la consulta es una salida? ¿Usted cree que el...? Y esa tiene que pasar por un filtro, que es la Corte Constitucional. Y aquello de que el presidente de la Asamblea, el señor doctor Serrano, diga que las enmiendas no se pueden topar. ¿Se pueden topar las enmiendas? ¿No se pueden topar? ¿La Corte Constitucional qué podría decirnos? No sé si ha dicho que las enmiendas no se pueden topar, porque si lo ha dicho me parece impresionante. Si se puede topar la Constitución, también se pueden topar las modificaciones a la Constitución. No es que estemos locos. Otra cosa es que no quieras. Otra cosa es que estés pensando en tu conveniencia, en tus amigos, en cálculos políticos. Otra cosa es eso. Pero naturalmente todo lo que está en la Constitución, respetando naturalmente el procedimiento constitucional, es topable. Si todo lo que se introdujo en diciembre de 2015 fue a través de una enmienda, ¿qué me va a decir? Que eso no se puede topar por enmienda. Entonces, ¿cómo hiciste la enmienda? Pues bonito. Es decir, ¿cómo tú me dices que sí pudiste enmendar la Constitución para introducir eso, y no puedes enmendar la Constitución para eliminar aquello? Bueno, ¿y eso se puede hacer en la consulta o no? O sea, si hay facultades de Derecho, parece, ¿no? Porque a veces parece que no. Luego, que tenemos a la Corte Constitucional, y que la Corte Constitucional, en el nombre es Corte y Constitucional, pero que tal vez los criterios ahí no son precisamente los jurídicos, sino otros los que dominan, será otro ejemplo más, no más, tampoco es que usted se va a hacer el sorprendido si el día de mañana le salen como una media mecha. La media mecha de que la consulta no puede ser regresiva y, por tanto, no se puede eliminar la reelección indefinida. El tema de las reelecciones no comienza ni termina por derechos fundamentales. Esa es la visión de los políticos que quieren decirte que cualquier cosa está en juego los derechos fundamentales. Si tú hablas de, para algunos, por ejemplo, y para eso hay tribunales de bolsillo, en su momento lamentablemente, este chistecito lo comenzó lamentablemente, la entonces muy bien prestigiada, es la Cuarta Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, diciendo de que el impedimento de la reelección constante a través de la reforma constitucional en Costa Rica violaba la Constitución porque no estaba en el texto original de la Constitución. Y que, por lo tanto, cabe la reelección, una sola reelección sin pasar un periodo, o pasando un periodo. Otros dijeron algo similar, de un modo más grosero, la Corte Suprema Hondureña y la Corte Suprema Nicaragüense. Pero, por el contrario, la Corte Suprema Colombiana dijo que era un atentado a los derechos fundamentales la existencia de más de dos reelecciones. Ni siquiera la indefinida, sino la posibilidad de una tercera, de una segunda reelección. Y ahí también salieron con la patraña de que eso violaba derechos fundamentales. ¿De quién? De las personas que eventualmente querían presentar la candidatura y que no podían hacerlo porque los partidos solo pueden presentar un candidato presidencial. Entonces, la demás gente que está dentro del partido o movimiento no pueden acceder al cargo porque hay uno que se apropió del cargo. ¿Y del partido? Ahora, yo no creo ni en la sentencia de la Constitución colombiana, 400 páginas de paja, y ni en la sentencia de la Corte Suprema Costarricense, también hay sus 100 páginas de paja. Porque esos son fallos de conveniencia y a la carta. O sea, si tú el día de mañana viene un político y te dice, dame diciendo que la reelección indefinida viola derechos fundamentales, usted coge cualquier libro de derechos constitucionales más o menos respetable y va a poder sacar esa conclusión. Y también se le viene el otro que le dice que el impedimento de la reelección viola derechos fundamentales, también podrá decir lo mismo. Mire qué brillante, son sistemas nomás. Pero nada raro que te salgan con esto, ¿no? Y hay que pensar que ellos pueden... Y que me digan que el impedimento de la reelección viola derechos humanos. Yo siempre he lamentado, por ejemplo, pobre Enrique Peña Nieto, porque en México usted solamente tiene una elección y está prohibida absolutamente la elección. Pobrecito Peña Nieto. Y todos los ex... Qué lamentable, claro, o sea... Como violan sus derechos. ¿Cómo puede vivir esa persona? Es un trauma. Usted es presidente de México, de El Salvador o de Paraguay. Y es un tipo que le están pisando sus derechos fundamentales. Mire qué cosa más increíble. En cambio, en Venezuela y en Nicaragua, donde hay reelecciones indefinidas, mire cómo se respeta el derecho fundamental de estas pobres gentes que ejercen la jefatura del Estado. Cualquiera tiene derecho a ser imbécil y creerse eso. Lolo, en esta última... La consulta, corriéndonos el riesgo de que incluso la Corte Constitucional puede reformar la pregunta, o sea, que podrían hacer asombrida. Eso, les hemos escuchado del doctor Terán, si no, no van a poder... Pero me parece que lo hicieron en un caso anterior, en la consulta del 2011. Pero, claro, entonces, lo cual es peligroso que nos pueda pasar. Si ya lo hicieron, y es la Corte Constitucional, pues no. ¿Qué esperanza tienen, o tenemos, de esto la consulta? Bueno, a mí me parece que en el Ecuador hay tantas cosas que arreglar, que componer, que... No bastaría ni siquiera una consulta con 900 preguntas. De manera que no creo que esto vaya a resolver los problemas que tiene el país. Yo creo, personalmente, que será necesaria una asamblea constituyente para arreglar las cosas de fondo. Porque hay cosas que no se pueden arreglar vía consulta, simplemente las que atañen a la estructura del Estado, etc. Pero, una consulta es absolutamente vital, indispensable, para que el presidente de la República tenga la posibilidad de gobernar, la posibilidad de hacer algo. El hecho, para mí, es claro que tenemos un país paralizado. El gobierno no ha hecho absolutamente nada hasta ahora. Este sí está morcillado. Así es. ¿Por qué razón? Porque no tiene garantías de que cualquier reforma sea aceptada para la Asamblea, se eche abajo la posibilidad de este lidilio de la unidad nacional en torno al diálogo. Entonces, es riesgoso. Pero, al mismo tiempo, hay una urgencia económica terrible y que se va agravando. Y que también se devuelve en contra. Por ejemplo, la deuda externa no puede pasar del 40% del PIB, de acuerdo con la ley. Correa superó ese, pero dijo que no cotabilizaba a la mitad y se acabó el problema. Moreno ha dicho que se pasó de esa cifra. Pero si se pasó de esa cifra, entonces el gobierno está impedido de contratar más deuda. Pero ya ha contratado más deuda. Esas son las urgencias económicas y políticas que hacen indispensable una consulta que, en definitiva, lo que va a resolver es una sola cosa. ¿Quién tiene la mayoría en el Parlamento? ¿El presidente o el expresidente? Eso es lo que está en juego. ¿Está en juego entonces quién lidera Alianza País o quién lidera el país, doctor Terán? Bueno, yo entiendo que el presidente está tratando de liderar al país. Ya. Que así tiene que ser. Y entonces ha dado sus pasos, pues, primero con un diálogo. Todavía no vemos los resultados efectivos de ese diálogo. Todo está, pues, en una… en resúmenes y resúmenes de propuestas que se han dado. Es un diálogo, pero ya hay que empezar a tomar decisiones. Quizá la consulta, por el hecho de utilizar este gran mecanismo… Si es que la participación, ¿no? …de participación ciudadana, puede, de alguna forma, incrementar la… La popularidad, la… Que puede viabilizar la base, ¿no? Pero también hay que analizar qué se va a obtener con la consulta. Ya. Porque si la consulta va a ser simplemente para un maquillaje, la cosa puede ser al revés. Al revés. Así como existe. Y peor para que después traten la parte económica. Eso sería. El país es voluble en estos aspectos. El país es voluble. Yo creo, y yo siempre he señalado, que el presidente debe empezar a formar su propia base política. Su propio respaldo político. Es decir, claramente, tiene que empezar a formar su propio partido o movimiento político. Y en función de eso, ir proyectando una solidez. O tomarse alianza país. O tomarse, porque él es el presidente del partido también. Yo creo que tomarse eso va a ser muy difícil, porque hay mucha, mucha, mucha interferencia de sectores muy interesados y interesados positiva o negativamente. Inclusive hay intereses corruptos que pueden impedir algo de esta naturaleza. Pero hay… Podría ser. La necesidad de la acción. De la acción hay que salir ya de los simples planteamientos, de las simples buenas intenciones y empezar a tomar decisiones. Doctor Ollarte, para concluir con usted este diálogo. Bueno, ya son 15 sábados que no nos han insultado y parece que eso ayuda también a la popularidad. Pero no ha pasado nada, como nos recuerda el doctor Terán. Y claro, en cambio, Lolo con un poco más de esperanza dice, sí, es posible. El doctor Terán también dice estos pasos, pero concretamos. ¿Es la salida la consulta o no? Yo ya veo gente que se cura en sano, ¿no? Ya. Vamos a decir, el tema de la consulta popular también se debe a la inoperancia de la oposición. ¿Y qué más puede hacer en frente a esta estructura? Pero por eso le digo, o sea, la inoperancia de la oposición. ¿Vieron la comparecencia de Yalga? Chiste, pues. No tenemos asambleístas de la oposición tampoco, pues. Tanto poco para que todos los separen a aplaudirle, pues. Ya. Poco. Para eso, vea, no haga payasadas y déjeme tranquilito, ¿no? Ya. Pero fue el vicepresidente también. No, pero eso fue una burla peor todavía, pero peor todavía, todavía más. Entonces, como la oposición no tiene, utilizando su criterio, representantes, entonces la oposición se esperanza en la consulta popular, que la oposición no puede convocar, porque además, junto a la oposición no pueden hacer listas, juntos de estos no van a poder hacer preguntas. Porque esa es la oposición nuestra. Entonces, la esperanza de los opositores es la consulta popular. Y de parte del oficialismo, naturalmente. Ahora, eso no gusta al correísmo, porque una consulta popular no es una elección. No es que los encuentres de los tipos divididos. O sea, si tú pones la pregunta, reelección presidencial, sí, no. La oposición y parte del oficialismo le van a dar palo. Entonces, tú quieres evitar eso a toda costa. Y como se curan en sano, ya nos ha dicho el asambleísta Guiñaga, que no se le podría aplicar con efecto retroactivo. Yo, al principio, me enojé, luego me reí. Dije, porque uno tiene que escuchar esas imbecilidades en vez de leer el condorito. Porque esto quiere decir que no te has fijado ni en el artículo 7 del Código Civil. Adquisición del derecho, ejercicio del derecho. Mira, se lo voy a explicar facilito. Esto quiere decir que ninguna de las inhabilitaciones para ejercer cargos de elección popular tampoco valen. Porque usted puede decir, a ver, desde el 2008 dice que no pueden ser candidatos que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobierno de facto. Entonces, viene el bombita y va a decir, pero perdón, yo ejercí entre el 72 y el 76. Y no me puede aplicar eso con efecto retro. Si ves la imbecilidad que estás diciendo. O sea, si te das cuenta de lo que has mencionado. Entonces, tu ley inconstitucional de impedir que la gente que tenga dineros o bienes en paraísos fiscales, tampoco puedes aplicarle. Porque el otro te puede decir, perdón, yo tengo esos dineros y yo tengo esos bienes de antes de la ley. De antes de la ley. Entonces, como tengo de antes de la ley, no me puedes aplicar la restricción. No seas tan, pues. O sea, que la ley corre desde que nace. Pero esos son nuestros representantes, se lanzan unas de este color. No, no son nuestros representantes. Entonces, el día de mañana, sí son. No, no, me niego. No, es que sí son. Es que sí son. Pasaron por facultades, tienen título. No fue su alumno. No me echa a mí la culpa de los que yo cada vez doy menos clase en las universidades. Porque te encuentras con cada especimen, porque ahora cualquiera entra a la universidad. Pero hay como 160 mil que se han quedado afuera. Yo cada vez me restrinjo más en esta cuestión. Te encuentras en cada animalito, entonces yo prefiero que no. A mí, yo prefiero escribir, estar en la oficina, hacer, si alguien quiere aprender algo, que vaya y lea. Pero eso de ir a dar a alguien que no quiere, pues bueno, ahora resulta que le hacen un favor al docente. Pero eso es otro tema, es una cuestión sociocultural. Entonces, si eso te dicen, ocurre entonces el día de mañana, si usted, porque estos señores de Alianza País, que dicen, correistas, perdón, que dicen que el país hay institucionalidad, hay Estado de Derecho. A ver, si hay institucionalidad, porque yo puedo entender que Lolo Echeverría pide, que la oposición pide. Pero que la gente del correismo cree que hay institucionalidad, que todo está muy bien en el tema constitucional. Pides una constituyente. O sea, a ver, no te entiendo, o sea, si tú pides una constituyente, porque me está diciendo que el sistema no funciona, y que no tienes de otra que la constituyente, pero se me está diciendo que lo has hecho muy bien. Una constitución que te costó más de 400 millones de dólares, como no hay contralor, entonces usted puede hacer eso. No hay contralor, pero... El edificio de Montecristi, ¿para qué sirve esa mamarrachada, sino para pasar por la carretera y ver ahí la cosa esa como elefante blanco? Porque además es de color blanco. Y que no puedes poner nada, porque no va a decir que se te caiga encima esa cuestión. Como otros edificios de ahí, del registro civil, porque no hay contralor. Entonces, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, tú tienes otros 400 millones de dólares para hacerte otra constituyente. O sea, ¿qué crees que aquí en el Ecuador, del año 2017, es como el año 2007, donde no había mucho dinero, pero la deuda externa, la deuda se estaba pagando, donde habían fondos de ahorro. 5.600 millones de dólares. Habían fondos. Claro, después recibiste un montón por el precio del petróleo. Encima de eso, prebendiste el petróleo. Luego de eso, te endeudaste, y encima te gastaste los ahorros. ¡Qué brillante eres! Un presidente brutal. Te lo mereces. Yo quiero que hagas eso en tu casa, a ver qué te pasa, a ver si no te botan de tu casa. Pero bueno. Terminamos con esto. Ya, ya, pero usted me hace enojar. Me hace acuerdo de cosas. Entonces, resulta que el día de mañana quiere hacer una nueva constitución. Y digamos, por ejemplo, lo que usted pone, edad presidencial 35. Pero no sé. Pero a quién les puede aplicar la edad de 30 o 35 años, porque puede venir un muchacho de 18 años y decir, perdóneme, pero esa norma de los 35 años, que luego se redujo a 30, estaba en la del 2008. Y yo nací, perdóneme, antes del 2008. Entonces, no me puede aplicar con efecto retroactivo, pues. Entonces, yo te he dicho, yo puedo aplicar la candidatura. Nos quedamos con esto. Vaya y lea el Código Civil, artículo 7, adquisición del derecho, ejercicio del derecho. Además que nuestro Código Civil, a diferencia del chileno, te pone... ¿De qué universidad? ¿De qué universidad sospecha que será? Tres ejemplos de efecto retroactivo. ¿De qué universidad sospecha que será? No, no tiene sospecha. Yo no digo nada. Pero ya, pues una cosa es que hagas política y otra cosa es que te lances una vez. Queremos agradecer al licenciado Lolo Echeverría, al doctor Mauro Terán y al doctor Rafael Ollarte. Muchas gracias por compartir sus opiniones. Nos estamos encontrando el día lunes. En la aplicación Ex-Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo.